Con un presupuesto histórico de más de mil millones de pesos para este año, la administración de Irapuato busca consolidarse en materia de obra pública y así beneficiar a miles de irapuatenses. A dos años a cargo de la titularidad en obras públicas, Arturo Rochalona busca que se desarrollen obras de gran impacto como el Teatro de la Ciudad, el Centro de Gobierno, el Puente de Floresta, la rehabilitación del Centro Histórico, la modernización de los accesos de Pueblo Nuevo y Salamanca. En este rubro, Irapuato ha destacado porque su presupuesto ha ido en incremento. Para este 2014 tendrán más de mil millones de pesos y con ello el municipio tiene el plan más ambicioso de obra pública. Gracias a las gestiones del alcalde y la aprobación del ayuntamiento, en este momento tenemos un programa de obra al 3 de septiembre identificado con un de mil veintinueve millones aproximadamente. En ese tenor, pues si podríamos considerar que es algo, haciendo la comparación del 2013 ahora con el 2014, pues es prácticamente tres veces más de un año a otro. Con dicho presupuesto se tiene planeado pavimentar más de 220 calles que beneficiarán a más de 120 mil habitantes del área rural y urbana. El alcance estaremos hablando cerca de 250 calles aproximadamente, en este momento tenemos la meta o en proceso 222 calles identificadas, que es lo que también ha comentado el alcalde. Todo con la finalidad de generar obras de gran impacto como el Teatro de la Ciudad, que estará a la altura de los mejores. En el teatro se ampliará la zona de butacas para tener finalmente 740, 750 espectadores, poniendo especial énfasis en que sus instalaciones sean accesibles a todo público, pero principalmente se proyectaron espacios que cumplan con los requisitos técnicos, que las grandes compañías teatrales ahora solicitan para presentar sus espectáculos. Otra obra que destaca es la modernización de los accesos de Pueblo Nuevo y Salamanca, donde se invertirán cerca de 95 millones de pesos. El boulevard La Salida Pueblo Nuevo, que se encuentra ya en ejecución, tenemos la primera etapa de la modernización del Paseo Solidaridad, Salida Salamanca, en un tramo del Cuerpo Norte, comprendido desde el distribuidor vial hasta la calle madrileña, también es un obra importante. El Mariano J. García, que también ya estamos a punto de iniciar, que va del tramo de Avenida Independencia a Basolo. Como un tercer exponente, se llevará a cabo la construcción del Puente Floresta y la ampliación de la Avenida Enrique Colunga, con una inversión de 50 millones de pesos. En el Centro Histórico también tenemos ahí las obras de la terminación de la Plaza del Artista, que ustedes ya también han dado cuenta de eso, la modificación de la calle Cortazar, los portales del mercado y Santos de Goyado, el templo del convento también, la pintura y la imagen, y así como el archivo histórico también. El director de obra pública dijo que la educación es un pilar para el desarrollo de una ciudad como Irapuato. Por ello se desarrollarán 25 acciones de rehabilitación en instituciones educativas y se construyó el CETAC, la nueva preparatoria que ayuda al desarrollo económico de la ciudad. Se realizarán aproximadamente 25 acciones para la rehabilitación en escuelas primarias, jardín de niños, telesecundarias normal y de la Universidad de Guanajuato. En la zona rural se construirán caminos y se pavimentarán calles, beneficiando a miles de habitantes de este sector de la población. Tenemos que gracias a gestiones por parte del municipio, se ha obtenido el apoyo para la zona rural por parte del gobierno del estado, asignando recursos de la federación para la pavimentación de dos caminos, básicamente en este momento, como son el camino de Venado de Yostiro, Rancho Nuevo de Yostiro, Capilla de Yostiro, el Capulín, Tinaja de Bernales, a San Miguel el Brete. Y en lo otro, en la carretera estatal, a Romita, hacia la comunidad del Conejo también, es otra obra de pavimentación. Con ello se demuestra que hay más obra que nunca en Irapuato, misma que dejará una gran derrama económica en el municipio. Pero sí de que es histórica, yo creo que sí es histórica, yo no he tenido constancia de alguna otra cifra similar. El funcionario local detalló que para el siguiente año se verán cristalizados todos los proyectos. Zona Fran.